Hemos levantado todo un refugio, he hablado amigos militares, he traído absolutamente todos Porque Chop ha sido arrestado por morderle el trasero a una persona, no puede ser Chop vuelve, ya no quiero vivir Sigo vivo, oh que milagro Así que tenemos que movernos, pero antes de eso les voy a enseñar un poco Cómo es que hemos levantado toda la seguridad de mi casa Y luego vean la parte trasera, o sea hemos levantado absolutamente casi un castillo Y todo esto para una vez que rescatemos a Chop y la policía nos esté siguiendo y quiera terminar con nosotros Obviamente no pueda y me he infiltrado a las instalaciones del gobierno y he conseguido una super camioneta Pero esto no lo haré solo, lo haré en compañía de mis amigos, el buen Michael, el buen Trevor Michael arriba, perfecto y solamente nos falta alguien que en ese momento vamos a ir justamente por él Y vamos a pasar cerca de prisión Estamos a nada, estamos llegando a la casa del buen Trevor Que nos va a ayudar el día de hoy a rescatar a nuestro amigo, ¿no? Al gran Chop y listo Mi vida ha cambiado desde que Chop no está conmigo Ayúdame, por favor, por favor, Michael Aquí está Trevor, perfecto Súbete hermano, tenemos una misión sumamente importante Y ahora sí, manos a la obra Oh no, oh no, eso no es bueno, nos vienen siguiendo Michael activa ¿Qué pasó con la puerta? No puede ser, oh no manches, es demasiado rápido ese vehículo Por favor, necesitamos hacer algo, necesitamos perder estos autos No quieren que rescatemos a Chop y mucho menos consigamos los vehículos especiales para poder entrar a la prisión, ¿saben? Así que creo que hemos hecho buen trabajo Creo que he logrado perderlo Y eso es demasiado bueno Casi no la cuento, gente Hemos llegado al primer lugar Vamos a buscar el vehículo necesario Para entrar a la prisión y rescatar a nuestro amigo Así que dejamos esto en un lugar un poco más oculto, diría yo Tal vez justamente por aquí Espero que ese vehículo nos ayude a entrar, ¿saben? O sea, ya puede rescatar a Chop y esto no se vuelva mucho más complicado Ok, hasta aquí llegamos Perfecto, dejamos la camioneta y ahora sí vamos a investigar un poco más por esta zona Donde supuestamente hay un vehículo el cual podemos utilizar para poder entrar a la prisión de GTA V Vamos a ver qué tan cierto es Ok, esto es un accidente, ¿no? Señor, solamente soy un periodista, déjenme hacer mi trabajo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? El FIB, perfecto, tenemos autos Me estoy haciendo pasar por un periodista para que no me llamen la atención, ¿saben? Aquí tenemos un montón de seguridad Tenemos absolutamente todas las organizaciones de GTA V Policía, FIB Y creo que he encontrado el vehículo Listo, ya dejo mi papel de periodista Y ahora sí, vamos a intentar conseguir el vehículo Aunque probablemente eso se ponga complicado Y vean esto, este es el auto que necesitamos para intentar pasarnos como policía Y para poder ver si podemos entrar a rescatar a Chop Aunque realmente lo dudo, ¿saben? Pero me voy a acercar lentamente sin hacer ruido Y me subo Y nos vamos ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Oh no! 6 estrellas activadas Esto no es bueno Me van a seguir tanques, aviones, jets, militares Y absolutamente todo el mundo Pero tenemos la patrulla Y ojalá funcione para rescatar a Chop Hay un problema Y es que no les había contado Trevor y Michael solamente me ayudarán en ciertos puntos Debido a que no cabemos todos en el auto Y tenemos que entrar en un modo con mucho sigilo Primer retén Lo pasamos sin problemas Perfecto Y cada vez más cerca, ¿saben? Uy, eso me podría dilatar Pero bueno, vamos a intentarlo Militares ¡No! ¡Oh rayos! Creo que no podré rescatar a Chop, gente Creo que tendré que conseguir algún otro vehículo Pero no me rendiré Vamos a intentarlo Antes de ir a conseguir otro vehículo Aunque la verdad es que ya está muy dañado Yo creo que se van a dar cuenta Que soy un policía fake La, 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 la Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente ¡Manas buenas! ¡Abran la puerta! ¡Oh! Ok Hemos pasado el primer filtro Pero no creo poder pasar el segundo O el tercero ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡No, gente! ¿Se han dado cuenta que soy un fake? ¡No! La patrulla Creo que tengo que retirarme Creo que tengo que retirarme Antes de perder la vida Salimos de aquí Morremos de aquí Vamos a buscar otro vehículo Vamos por nuestros amigos ¡No! El vehículo va a dejar de funcionar en cualquier momento Tengo que hacer una llamada Y reunirme con los compas Primer prueba Resultó un fracaso Hemos llegado aquí donde hay un avión en una montaña Y creo que sí Nos estaban siguiendo, gente Primer vehículo conseguido No funcionó En este momento Nos estamos dirigiendo A otra ubicación Ya me he reunido Con Trevor Y... No puede ser Y Michael también ¡Emboscada, emboscada, emboscada, emboscada! Repito, repito Refuerzos, refuerzos Gente, nos vienen siguiendo Dos autos deportivos En este momento Antes de conseguir el segundo vehículo Que nos va a ayudar a entrar a la estación de policías Que espero que este sí sea el bueno Y creo que hemos terminado con ellos Eso pasa cuando Se meten con el team, ¿no? Con el grupo de los pro No manches Nos dejaron bien mala camioneta Ya me he reunido Con Franklin Bueno, perdón Con Trevor y Michael Y por allá hay un avión destrozado ¡Qué locura! Y ahora me está siguiendo la policía Justamente lo que me faltaba, gente Y creo que estamos en la ubicación correcta Creo que este vehículo Nos podría ayudar bastante bien, ¿saben? Creo que este vehículo Podría ser la clave Para rescatar a Chop Y si no, tendremos que buscar uno más Así que recuerda Darle like a este video Para poder rescatar a Chop Si no, en tu conciencia Quedará para siempre Eh... No, la policía, no Ni modo Nos cargamos a la policía, gente Hemos llegado a la ubicación No me queda de otra Tengo que cargarme a la poli 3, 2, 1 Vamos, amigos Perfecto Emboscada, emboscada, emboscada Yo voy a buscar el vehículo Ahora tengo que pasar justamente Por este puente Con demasiado cuidado ¿Hay sobrevivientes aquí? No, pero si hay un montón de cosas Un montón de suministros Pero no el vehículo Que estamos buscando Que debe ser un deportivo Algo sumamente épico Para poder entrar A la prisión de GTA V ¿Dónde están mis amigos? Amigos Amigos Tremor No No Tremor ¿Michael? ¿Michael? No, Michael No ¿Quién fue? Aquí lo tenemos justamente Enfrente de mí Lo tengo, lo tengo Perfecto He terminado con él ¿Cuántos más quedan? ¿Hay otro por allá? Ay, no ¿De qué es esto? Yo tengo que moverme No puedo terminar con ellos Tenemos... Ah, ahí está el auto Ok, bajo tranquilamente por aquí Por esta montaña gigante Y ahora tengo dos estrellas increíbles ¿En qué lugar me he metido? No entiendo absolutamente nada Pero lo que sí sé es que... Chop Te rescataré Cueste lo que cueste Chopcito, perdóname ¿Para qué andas mordiendo trasero, Chop? Y aquí está el vehículo Voy a apresurarme a tomarlo ahora mismo No importa quién esté de seguridad Quién esté cuidando la zona Ni absolutamente nada Yo me voy con mi super auto Que oigan ¿Saben qué auto es este? ¿Y por qué es tan rápido? Bueno, vamos a arreglarlo Y vamos a intentar salvar a Chop ¡Vamos! ¡Vean esto! ¡Perfecto! Un vehículo con dos turbos Es un bocho sumamente modificado De carreras Y lo que ustedes no saben Es que... Le ha hablado a alguien Para que me pusiera Tres rampas Vamos a intentar De tres maneras diferentes Entrar a la estación de policías Pero antes de eso Antes de ir a las rampas Creo que saltaré justamente por este Vamos a ver si llegó Este vehículo es potente Así que probablemente Podamos rescatar a Chop Tres Dos Uno Como no funcionó como policía Lo intentamos con un auto deportivo ¡Estamos dentro! Ok No necesité ni siquiera Las rampas Ahora sí Chop Vamos Vamos Perfecto Creo que es el momento Vamos a rescatar a Chop Esto va a ser el momento Más increíble de la historia Vamos, vamos, vamos Perfecto Me infiltro por aquí Entramos ahora mismo Ahí no Están saliendo un montón de policías Esto cerró la puerta Me tienen rodeado gente Me tienen rodeado Hay un montón de seguridad Tenemos que salir ahora mismo Vámonos de aquí La policía ha detectado las rampas Es que no manches O sea, obviamente se ven Están sumamente gigantes Pero bueno Vamos a intentar entrar a prisión Ahora mismo Tenemos la rampa Tenemos a Chop allá adentro Chop Ya voy Te voy a rescatar Tres Dos Uno Vamos Chop Voy por ti Creo que sí llego Sí, sí Perfecto Vamos Excelente Lo hemos logrado Y también intentó saltar un oficial Qué tonto Pero leero cantilero Ahora mismo Vamos a intentar infiltrarnos En las instalaciones de la prisión Dime que sí Dime que sí Dime que sí Perfecto Vamos a ver si es posible Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Chop Ya vengo por ti hermano Ay no Hay un montón de seguridad Hay un montón de seguridad Por absolutamente Todos los lugares Todos los puntos Y ok Tenemos que movernos Tenemos que ser rápidos Ahí está Chop Perfecto Vamos a rescatarlo Ahora mismo Lamentablemente Hay un montón de oficiales Pero bueno Nos estamos cargando Absolutamente todos Tenemos que derribar Bueno mejor dicho Esta rejilla Tres Dos Uno Vamos Perfecto Sígueme Sígueme Chop Vámonos 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 Huyamos de aquí Ah había una puerta Ok Bueno Chop Corre Corre Chop Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí Vamos Nos subimos al bocho Merolar Ustedes no tienen un Chop Yo sí Me voy de aquí Gente Me han instalado una rampa Tenemos que llegar ahora mismo Y nos va a estar buscando la policía Sí Así es Tenemos que conseguir un avión Y escapar de los santos Listo Perfecto Tenemos la rampa Nos han ponchado Tres neumáticos Esto es una locura Estamos listos para escapar Comandante Vámonos Salimos de la zona Salimos de prisión Y hemos rescatado a Chop Ahora Tenemos que salvarnos A nosotros mismos Estamos fritos Estamos fritos Suscríbete al canal Para podernos salvar Yo y Chop Por favor Vamos Hemos llegado aquí A una pequeña base militar Voy a poner el auto Como barrera ¿Qué onda? ¿Qué acaba de suceder ahí? Salió volando el oficial ¿Acaso vieron eso? ¿Cómo es posible? Nos subimos a la aeronave Nos subimos ahora mismo Vamos a despegar Vamos a despegar Tenemos a Chop a salvo Hemos rescatado a Chop Nos libramos de la policía En total 7 estrellas Y somos completamente libres Venimos yo, Chop Y nada Lo hemos logrado Así que si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Sigue en tus redes sociales Y no te pierdas Los videos De todo el canal